Somos pareja sentimental, pero no artística. No descartamos la opción de un futuro poder cantar juntos, pero por ahora preferimos hacerlo por separado. Unimos gracias a la música. Nos conocimos en la televisión de Galicia en un concurso de cantar. Es el primer momento que la vi entrar por la puerta. Ya me dijo que esa chica me gustaba. Si yo llegara a tener éxito en la música, le dedicaría gran parte de este éxito a mi nueva Yadira porque es parte fundamental de todo lo que está pasando. Apoyarse uno a otro es lo importante y entre los dos hacemos uno. Es la persona que está ahí cuando a mí me entra un poquillo de bajón. Lo peor, entre comillas, será que nos descarten a los dos y con que nos cojan a alguno de los dos supongo que ya... Yo creo que cualquiera de los dos nos vamos contentos. ¡Suscríbete al canal!